Tenemos un anillo circular de radio B, que está en el plano X y centrado en el origen. Tiene una densidad de carga lineal lambda 0 por seno de phi, donde phi es el ángulo asimutal. Y lo que hacemos es poner a rotar al anillo con una velocidad angular omega constante alrededor del eje Z. Y vamos a ver cuál es la potencia total irradiada. La idea es utilizar la fórmula que habíamos obtenido para la potencia total irradiada por una fuente arbitraria localizada. Vamos a anotar la fórmula por acá. Entonces, a tiempo T0, vamos a tener un P0, que hay que calcularlo. Esto va a ser la integral de lambda por RTL. O sea, puntualmente teníamos que era Q por D, pero ahora tenemos una densidad de carga lineal, así que hay que poner todas las contribuciones con la integral. Esto va a ser igual a lambda 0, seno de tita, que es el lambda. Y luego tenemos B, seno de phi i-versor, más B, coseno de phi x-versor. Vamos a poner acá arriba lo que sigue, que es B por D phi. Acá lo único que hemos hecho es escribir el R en términos del ángulo phi y con el B, siendo esto de acá B, el radio y con eso, haciendo trigonometría, obtenemos las componentes X e Y. Y luego tenemos el diferencial B de phi. Entonces, esto nos va a quedar. Primero, lambda 0 sale afuera. Tenemos un B, por este B que sale, es un B cuadrado, que también está fuera de la integral. Y vamos a tener, por un lado, lo que tiene que ver con i-versor, que es la integral entre 0 y 2 phi de seno cuadrado de phi, ya que tenemos uno acá y otro acá, y por otro lado, tenemos lo de X-versor, que ahora tenemos un coseno, así que queda seno de phi por coseno de phi de phi. Bien, entonces, esto va a ser igual. Bueno, la integral, la integral que está acá da pi, más X-versor, esta da 0. Por lo tanto, nos queda lambda 0 B cuadrado pi, en i-versor. Entonces, para expresar ahora el P en el tiempo, podemos usar el ejemplo del dipolo rotante. La única diferencia es que ahora tenemos todo el anillo y no un dipolo. Pero la idea de cómo expresar la rotación de esta forma, el P0 por coseno de omega T de X-versor, más seno de omega T de I-versor, nos va a seguir sirviendo. La rotación está ahí. Habiendo ya tenido el P0, entonces nuestro P de T, nos queda P0 coseno de omega T, I-versor seno de omega T en X-versor. Y lo que nos interesa a nosotros es P punto a punto. Cuando hagamos P punto de T, observemos que va a salir un omega P0, y acá tendremos menos seno de omega T, I-versor, más coseno de omega T, X-versor. Y para P punto, vamos a tener un omega P0 menos coseno de omega T, I-versor, más o menos, menos seno de omega T, X-versor. Esto que está acá, podemos sacar un menos, y nos queda menos omega cuadrado, P0 coseno más seno, es decir, el P original que teníamos. Ahora, nosotros necesitamos en realidad, acá faltó el P cuadrado, y P punto a punto al cuadrado, esto es igual a omega cuarta P0 cuadrado, ya que esta parte va a ser seno coseno por seno coseno. Producto escalar, nos queda seno cuadrado, más coseno cuadrado, y se hace uno. Uniendo el menos, que es lo mismo, menos y menos, queda un uno, así que al cuadrado nos queda omega cuarta P0 cuadrado. Entonces, la potencia total irradiada nos queda siguiendo la fórmula mu cero 6 pi C omega cuarta P0 cuadrado, o, si escribimos nuestro P0, es mu cero 6 pi C omega cuarta, y el P0 que lo teníamos acá, es este, lambda cero P cuadrado pi. Esto está al cuadrado, así que esto es el cuadrado a la cuarta y pi cuadrado. Podemos sacar este pi, y quedaría entonces solo uno de los pi. Y nos queda así entonces, mu cero, omega cuarta, lambda cero cuadrado, B cuarta, pi 6 C. Esta es la potencia total irradiada por el anillo rotante. Hay que hacer una observación, que es que si hubiéramos tenido que hacer el otro camino donde hay que integrar el vector de pointing, todo eso depende del tiempo y hubiera sido mucho más complicado. Lo mismo los campos. Calcular los campos, todo depende del tiempo y hubiera sido también más difícil para este caso. Por supuesto. La otra cosa que ha tenido ocurrir,